El tiempo es ahora, es ahora, todos los elementos listos, todos los elementos listos, nuestro nombre, nuestro estilo, aquí los éxitos los hace papá, papá Miguel Martínez, el tiempo que lo vivas llegó, ayer, hoy y siempre, cautivando a miles de personas en todo el mundo, el increíble sonido samurai, el más sabroso. Nos hemos consolidado como uno de los mejores, pero sin duda alguna, tenemos los mejores seguidores del mundo, yo quiero escuchar a la banda gritar, cumbia, cumbia, toda la fuerza letal, el más sabroso, el Miguel Martínez, cumbia, el más sabroso, el más sabroso, es el Miguel samurái, el peñoncito del barrio, para todo el mundo, todos estos años compartiendo contigo, el sentido y el gusto por la música, simplemente un paso adelante de los demás, sonidos samurái, bienvenidos a tu adicción llamada, sonidos samurái, hoy, hoy, la noche es nuestra, samurái. Estás en la sintonía de la gozadera. Andrés, de la cumbia, Uyuki. Bueno, mis amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes, vamos a dar inicio ya a nuestra participación en este preciso momento, y bueno, pues hoy un saludo muy especial a mis señores amigos, a mis carnales, el sonido barrio andillero, que bueno, pues han abierto a este programa, ya se echaron su tandita, y ahora nos toca a nosotros de aquí hasta las tres de la mañana. Así que una gran felicitación a todo el comité, a ver, Pollo, vamos a mandar un saludo, pásame ese primero, pásalo para acá para que los empecemos a mandar. Con todo cariño y gusto, y un agradecimiento muy especial a Eder, y a toda la gente que lo ha apoyado para realizar este lindo evento, aquí, en este hermoso lugar, Sanatres, Tlalama, claro que sí. Mañanitas dedicadas especialmente a todos los barrios unidos del barrio centro, un saludo especial a Dan Villamar, Eder Villamar, Eri Villamar, Cuco Villalba, claro que sí, un saludo también a Isabel Amaro, Oscar Martínez, Luis Enrique Martínez, Barajoy López, Luis Villalba, Fede Villalba, Ismael Villamar, Freddy Huertas, Huertos, Eder Flores, Miguel, el famoso Puma, Iván Rodríguez, Beto Villalba y Hugo Castillo. En el barrio del Carril, Omar Moreno, Francisco Arenas, Oscar Ramírez, en el barrio de Santa Cecilia, Javier Morales, Emilio Villamar, Rafael Morales, Johnny Torres, Lauro Rodríguez, Israel Villamar, Alex Morales, en el barrio del Sur, Toñito Aguilar, Mario Peña, Héctor Amaro, Julio Peña, Carlos Gil Amaro, Freddy de la Rosa, César Fuentes, en el barrio de San Valentín, Gustavo Amaro, Peter, el famoso Peter, para Andrés Rodríguez, Cristian Varas, Yair Rodríguez, Alberto Rodríguez, Fructuoso Rodríguez, ahí está el saludo, y en el barrio de la Candelaria tenemos a Jorge Luis Castillo, Adriana Mujica, Laura Rodríguez, Roberto Castillo, Gilmar Toletano, el famoso Ranita, el barrio de la Amargura, Leonardo Portillo, Reinaldo, barrio de Enricón, el Brujo, y Hugo Villamar, Alex Martínez y Miguel Díaz, que son de los barrios de aquí de San Andrés. La gente que se encuentra allá en la Unión Americana, para Memphis, allá en Memphis, en Tennessee, Rogelio Rodríguez, Mijas, Rodríguez, en Quetas, en Florida, Vladimir Muertos, y también Enrique Villalba, Jonathan Villarreal, en Indiana, Omar Villamar, y también en Nashville, allí en Tennessee, Alberto Torres, y allá en Minnesota, Fidel Villalba, así que un saludo muy especial, con todo el cariño del mundo, a toda la gente que ha puesto su granito de arena, para realizar ese lindo evento. ¡Salud para el pica! Y bueno, pues muchas felicidades a toda la gente linda que celebra, pues esta gran fiesta anual, una vez más. La música y el sabor. Y bueno, mis amigos, vamos a empezar a mandar algunos saluditos, y se soy blago por gusto, mujeriego por placer, solidero por pasión, tu seguidor de corazón, la mejor organización, llegaron los mimados, para el Jagger, para el Donnie y el Foca, salud para el rojo, el chamelán, el billete, es el pelu, va la pelota para el pibe, para el mamán, para el chete, la gente de San Juanito, número 2, a Meca, Meca. Vamos a bailar con el tema de Colombia, para empezar a trabajar el tiempo, ha recompensado mi paciencia, siempre con mi presencia, sonido samurai, para mi compadre, el Van Persi, hasta San Juanito, Tepecoculco, complace con tu tema, lo que has hecho bailar, a todo tu público, solidero en el Estado de México, sufro por ti, lloro por ti, para la gente de San Juanito, Tepecoculco, hasta la calle Zaragoza, de todo corazón, hoy, un saludo especial, a toda la organización que está presente en esta noche. Vamos a empezar con el tema de Colombia, uno de los grandes clásicos de la música de color, tocada por el dedo de Dios, para mi canal, Eder, y hoy tenemos la presencia y participación, de los grandes amigos de La Gozadera TV, que está presente esta noche, así que tenemos, una de las páginas, más importantes, La Gozadera TV, vamos a empezar. La cumbia, tocada por el dedo de Dios, para el bochito rumbero, vamos a bailar con sabor a esta grabación que se llama Colombia. Colombia. Echale Moreno. Cumbia, Cumbia. Se llama Colombia. Ahora vamos a bailar con el sabor de mi linda cumbia, tocada por el dedo de Dios. La, 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 La Gozadera. Vamos a bailar, escúchala. Se llama Colombia Pa' los negros de la esquina Pa' los negros de la esquina Música, maestro Vamos a bailar Ritmo de alegre, carencia tropicana No importa cuántos amigos que tenemos que cruzar Y el picho habría que soportar Da la fuerza del hotel al Miguel, tenemos que apoyar Para el grifo del sonri Venga Javier Tortas, güero, randy Pa' los negros de la esquina S.F. San Juanito Tepecoculco, siempre con el Miguel El más sabroso es Oto Todo dice el otro, yo digo Tres, dos, uno Ninguno Bambi, Bobby, Pingatino, Johan Gicho, Changa, Sivan, siempre Consolido Samurai El Tecalco, Tecalchito el bello Siempre con el Miguel El más sabroso El más sabroso El Más sabroso El Más sabroso Cumbia Venga Javier, la mujer No olvides, te venimos a saludar A tu cabina nos venimos A reportar Dólaresación Campo Verde Melcio Héctor Hueso Sani Jaime y el Chiquiñoso El Bonay Y la famosísima Chiquita El increíble sonido de Samurán Cabeza Tropicana Colombia Suave Señor Miguel Martínez Dólares bienvenida A tu imperio Joaquín Tienes en barrio Morros y mayas son tuyos Para el Woody Vamos a poner Zumbi y el Jagger Con el estilo de motivación Siempre reunió en alto nivel Haciendo historia Con el fuerza de indicación Siempre con el Miguel Siempre con el Estación Costilocca ¿Quién más? Baby Jagger, Donnie, Fonca, Rocco Chambelán El billete es el pelo y pelota Calimba Valdry, Bonner, Guajopú Vengilano, San Juanito, número 2 Y a Tequito América, América Siempre con el Miguel El más sabroso Alguien te encontró ¡Vamos qué hablar! Al tuyo No, no, no Le quedamos ¡Sale! ¡Cumbia! ¿Cómo dice? ¡Qué ruptura! ¡Agarra el sabor! Vengase rico Cumbia, cumb, 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 cumb El más sabroso El increíble sonido samurái ¡Sabe la verdad! La cumbia ¡Colombia! Ritmo de alegre, cadencia tropicana Ritmo de alegre, cadencia tropicana ¡Dice! ¡Presa que es el trinismo de mi tierra en la Colombia! ¡Venga, patrón, chicas, galácticas del sabor! Galácticas del sabor ¡Colombia, piedra preciosa! ¡Colombia, piedra, bravo! ¡San Andrés! ¡Llevas en ese rincón! ¡Lalama, clara! ¡Lalama! ¡San Andrés, lalama! ¡Llevas en ese rincón! ¡¿Cómo dice? ¡El gran crino, mal color! ¡Esa es! ¡Eya! 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 ¡El más sabroso! ¡Dicumbando a Bogotá! ¡Linda capital de fama! ¡Muchas presumes de fama y de riqueza! ¡A los otros no nos interesa! ¡Van el famoso Tostada! ¡Sonido Ilusión Caribe! ¡Sonido Biónico! ¡Sonido Magia Tropical! ¡Va la super banda de Mecameca! ¡Sí, señor! ¡Van el sabor! ¡Escúchala! ¡Van! ¡Van el sabor! ¡Van! 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 ¡ różne comendamos! ¡Van! ¡ suppliesos! ¡Van! 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 ¡Van y el chiquito! ¡Van! Cumbia 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 Muchos quieren ser como nosotros Tener fama y admiración Los que no saben que eso se gana con esfuerzo y dedicación Este calco La mejor organización de un chamaco Los blanques El mami Vale yo caníbal y el internet Para la banda que faltó Ahí va El increíble sonido samurán El más sabroso Se llama Colombia Parepaki Queremos un saludo al Kalimba número 2 Y mi niña inocente Esperanda Ayetra Chichuca El más sabroso Venga de la gente de sonido fantoche Como dice Cumbia El más sabroso Bueno pues estamos empezando con este tema La primera grabación del compacto de oro El audio La música Y el sabor Bueno pues aquí vamos a bailar de tocho por ocho Así que vamos Estás en la sintonía de la gozadera Agua bendita guasalada Ya llegó la banda más organizada Niño Sibonet San Pedrito Mezcamela Clavid H Yoba Mali Garros Un pequeño Ike Siempre con el Miguelón El más sabroso Vamos a dice Ahí va Se llama la cumbia del Arenal Suena Ricardo Zutaxi El Cibopum Paquito Le Bocho Rubero Yerrope Onesación Tadeo De Toluca y Eka Tep Para que hoy los Lexis U El más sabroso Vado Bulga Chapu En el Disco Mobi Chapis Sentimiento Colombiano Disco Censuáguara Policidad de Polivista Héctor Ramírez Para su primo Edwin Sánchez Para los junios David y Alejandro Para la banda de Santiago Caguelos En Oaxaca El más sabroso Sierra, Costa, Odiente y la región Frente a la mujer dormina Te venimos a saludar Este es nuestra La sensación Campo Verde Nelson Nuri Dani Huesos La famosa Chinaucha Siempre con el Miguelón El increíble sonido Samurai Entre Fombo y la Mujer Dormida Ya llegó la Veneza Chopa Reconocida Para todos los inmigrantes Costa, España Y Cali bailando Guajos, Miquel, Jolkais, Gaspar Entre Fombo A Meca Meca Complázanos una canción Simbia Saine Patricia La gente más sabrosa de la región En los volcanes Esos fleques A Zatacalco De Por Vida con el Miguel El más sabroso El increíble sonido Samurai Ahí va Se llama el Arenal Ahí va Se llama el Arenal Esa noche El más sabroso El más sabroso Venga para mi compadre Leder Y toda la banda de San Andrés La Napa A través de San Andrés Mi mamá me dijo Llévate un rosario Vas a representar a tu barrio Para toda la gestación Niños Simón El barrio de Luñón Desgraciada a los medios de difusión Dentro y fuera del Ecuador Vamos a verla Desde Ecuador Picando su taxi Vamos a verla Hola que salen mi cumbia Para su unido barranillero Y todo su staff técnico Sierra Cos El Oriente Y la región insular Esta es nuestra música Oye Samurai Porque la Virgen de Guadalupe Te cuide y te bendiga Porque si no la fe creció de poner Y Dios te dé muchos años Te pida Que tenga muchos seguidores De Por Vida La gestación Campo Verde Bani Huesos Inglaterra Héctor Jaime Uri Con Susa Y Andrés Tu entero Y Tom Beto Todo el barrio presente siempre El más sabroso El increíble sonido samurai La cumbia del Arenal La gozadera La cumbia del Arenal Vanenday Y todo lo dije Mouser San Miguel Shostra Allí en la ciudad de la chamarra El más sabroso Y con la hermosa Yoselin Que va a pasar del Miguelín El más sabroso Mira estás emocionada El más sabroso Aprende Mi compadre el Arenal Mi compadre el Arenal ¿Cómo dices? Ven todos desde aquí Desde San Andresito el Bello Hasta San John Para mi bella ¡Brendi! El más sabroso ¡Qué bonita! Mi bella ¡Brendi! El más sabroso Y mis pequeños carnitos ¡Cum, cum, cum, cum! Para Conchita Los de Padre Nuba Con Amor El más sabroso Venga, patrón Estación Barrio Campo Verde El Nelson Para el Uniel León Chico Bonax Para el Tío Lucas Guadalupanos de Corazón Un agradecimiento especial A los medios de difusión Dentro y fuera del Ecuador Esa noche la gozadera Es verde Grabando al público bonito Es la Cucufla Vaya, qué sabor, escucha La cuna del Arenal Del señor Ricardo Zutaxi De Ecuador Seguimos a la chena por su voz Al codo por su desmadre A ti Miguelito porque tocas a toda madre Con esa acción Nillos y Bonet San Pedrito Porque San Pedrito es tierra de cumbia Cumbia Desde Ecuador Mitad del mundo Desde Ecuador Para todos los inmigrantes Hasta allá Italia Para todos ellos En Nasti Ayer en Tennessee Ayer nos salió con una realidad Con el más sabroso Samurai Hasta la eternidad Pato Bocho El papaya Balmureda Baja Piter El famoso martillo Con el tema del bike Y ven Hoy nos ponemos El más sabroso Que estaría muy feliz Para la quinta del Memphis En Tennessee Para Rogelio Rodríguez Vigas Rodríguez, Panelquetas y en Florida, Vladimir Huertas Enrique Villalba, Jonathan Villarreal, en Indiana, Omar Villamar, en Nashville, allí en Tennessee, Alberto Torres y en Minnesota Fidel Villalba, para la banda que está en el gamacho, encerró a la pareja ¡Lala, la, 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 la cosa de la vida! Cuando salimos de nuestra casa le pedimos a Vigas que cuide nuestro sendero para seguir viniendo a estos grandes eventos, sonideros Llegaron los Blakers, a lados del Parrantillero, y Miguel, el más sabroso ¡Soltamos a Chubis, aquí en Camila! Para toda la gente que se encuentra en los Estados Unidos, con todo el cariño ¡Una cumbia desde Ecuador! ¡El audio, la música y el sabor! Veremos, ahorita nos vamos a reventar de todos los ritmos Queremos que usted siga disfrutando de la gran cumbia al estilo de Miguel Y vienen las primeras cartitas peruanas Un tema que habla de aquellos que han recibido una carta de amor de alguna persona importante para usted y que simple y sencillamente son palabras y son cartas que se las ha llevado el viento porque son puras mentiras Hoy queremos dedicar esta rola para aquellos que sufren y que saben el verdadero sentimiento de amar a alguien con todo el corazón Vamos a bailar con sabor Un éxito de Miguel en las redes sociales y que suenen las primeras guitarritas peruanas con eso que se llama Cartitas de Amor No puede faltar una linda cumbia peruana Cartitas de Amor Cartitas de Amor La, 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 la gozadera Aquí están tus mentiras Escritas en esas cartitas Vamos a verla Entre mis manos Domingo 22 de diciembre A Meca, Meca Sonido del Palotre, Luis de Monroy Niño de la Paz Y de Presa López Barranillero Así se diviértete Dime dónde Donde están esas promesas Esas palabras de amor En diversos ilusiones Y hay una mejor realización de primados Con Filoca De Calima, el Guajo, Vicky Danos billetes y el Jagger De amor Hoy solo de ti me quedan Papeles y nada más Así, así Así yo te quiero a ti Así te quiero Así, así Así yo te quiero a ti ¡Vamos a verla! Son tus cartichas de amor Venga tus cartichas de amor Tus mentiras El más sabroso Para el chavite Toda la banda medusas El más sabroso ¡Sabor! La prensa de lloviendo Que está tronando Es el Quintet Que se está reportando San Juanito Tepe Conculco Y la famosa niña ¡Eh! 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 Entre mis manos Tengo tus cartas Que son las pruebas de Noel Dice la prensa de lloviendo Que se está nevando Son las medusas Que van llegando Me prometen Que son medusas Que nunca, nunca Me olvidarás ¿Dónde están esas trometas? ¡Chumis! ¡Chumis! A la cabina De ti me quedan Papeles y nada más ¿Dónde están? ¡Sábado 8 de febrero 2020! ¡Sas palabras de amor! El padrino se sació a ley De ti me quedan Luma 97 San Juanito Tepe Conculco ¡Así! ¡Todos invitados! ¡Así! 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 ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Aquí! 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 ¡ A la famosa Mata Negritos Para Xomara Aquí en Castillo Para mi linda Fabi Chicas que locura Para el Tumbo Y toda la sensación medusa Así, así yo te quiero a ti Así, así, así yo te quiero a ti Cumbia Cumbia Son los sinazones del progreso Desde el Perú Como siempre Que lleva alegría Para el Tino Latuz el abuelo Para el público que quiere la canción de Trampierse conmigo ¿Hoy te lo ponemos? ¡Vámonos a verla! ¡Vámonos a verla! ¡Vámonos a verla! ¡Qué ricos tambores! ¡Tambores peruanos! Para el bochito rumero Cumbia El más sabroso Salud para mi copita el Bobbis Hasta para mi copita el Bobbis Esta noche Son tus promesas, tus mentiras Escritas En unas cartizas de amor Tengo tus cartas Que son las pruebas de nuestro amor En esas cartas Tú me prometes Que nunca, nunca me olvidarás ¿Dónde están esas promesas? Esas palabras de amor Hoy solo de ti me quedan Apeles y nada más ¿Dónde están esas promesas? Sí, para ti Para ti, Conchita Hoy solo de ti me quedan Apeles y nada más En sus cartitas de amor La, 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 la gozadera Así, 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 así Aquí en Zaragoza Ahí son las herramientas del agua El más sabroso Y nos vamos a Juan Puy Y Puy Las guitarritas peruanas A la casa de la tía Corte Para el famoso chavito de noches Las cartitas de amor Ya se van las cartitas Señores Las grandes cuerdas peruanas Esa noche un éxito de Miguel La música y el sabor Salemos vamos con uno de los grandes fracasos De este 2019 Vamos a complacer a mis lindas pachis Con este tema les gusta estar rolando El ángel del amor Para el pica Me conocí sin querer En un ataqueo del guamantra Estoy llorando por amor Se te noten tu carita Se te noten tu carita El sufrimiento del dolor La sensación medusa Sentupo el puerco Villa calamardo y rellando Para el chupo ¿Quieres un saludo del miguelón? El más sabroso El increíble sonido samurái Venga, está bien Venga, está bien Venga, va a todos los chicos ¡Vamos! Me dicen llorando Estoy sufriendo por él ¿Cómo dices? Escucha Tú llorando por él Y yo por ella ¡Qué cosas de la vida! Juntos los dos Caminando ¿Cómo dices? En busca de amor En busca de amor Sincero Tú llorando por él Y yo por ella La, 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 la gozadera ¡Qué cosas de la vida! Los correspondidos en el amor Para mi inocente niña Vamos a olvidar Esmeralda El galima dos El famoso zarampiote de la chichuca ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver el chichuco! ¡Qué temoros! ¡Venga, paraíso! Del Metro Morelos Hortelanos ¡El Pumba! ¡Vamos a ver el chichuca! ¡Suele bonito el ángel de la moda! ¡El más sabroso! ¡Venga, suele fecea para los perros Desde Pozla Allí en Tlaxcala Y tienes el barrio Morro de Mayá Para el Jundi Vamos a poner el lupi y ya que ¡El más sabroso! ¡Venga, para mi compadre Leder! ¡Y todo el comité organizador! ¡Y todos los barrios unidos! ¡San Andresito! ¡El bello! ¡El más sabroso! ¡La Lama! ¡Vamos a ver el sabor! ¡Venga, suele fecea para los perros! ¡Venga! ¡Venga, suele fecea para los perros! Te conocí sin querer En una tocada del Miguel Estuve llorando por amor Se te nota en tu carita Se te nota en tu carita El sufrimiento Para el bocho rupero El sana moradito ¡El más sabroso! ¡Cum, cum, cum! Los cristalinos lloró su voz Dice para el chavito del ocho La sensación medusa La canción de El cumbión bien loco ¡Ah, chingar! Eso sí lo tengo Estoy sufriendo Por el enemigo Te pongo en el cerebro Mi pulmón De marihuana Contigo Miguel Nos amanecemos hasta la mañana El famoso hitter De la banda de San Juanito Tepeconculco Caminando Caminando venimos Caminando nos vamos A ti Miguelito Donde vayamos Hoy es la sensación Costiloca Para mi manos Jalimba, Guajo El villete es Lalo Miki, Jager, Forja En la Meca, Meca Y yo por ella Dice No correspondidos En el amor Salud para los sacados De la sensación De Cerve San Juanito Tepeconculco Grande Grifo Para Sonris Para el Tornal Chambas Javi Bájale su sello Papacito San Juanelo El más sabroso Cum, 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 ya El Tornal Chambas Salud para eso Que ya no sea con nosotros Porque ya se los llevo a su mami a casa Y se Pensaron que no íbamos a venir Ya se la peñizcaron Ya estamos aquí Para Carlos y el huevo Quipo el huevo El papi hasta San Juanito Tepeconculco Siempre con el Miguel El más sabroso Miguel Martínez Dice Si señor es el ángel del amor Vamos a ver a Vamos a ver a Muchos dicen uno o tres Yo digo tres, dos, uno Como los samuráis, ninguno La sensación Campo Verde Uri Dani, Nelson, Chino, José Valdaro Siempre con el Miguel El más sabroso De enamoradito Cun, 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 cun Vamos a ver Como dice Tus ojos cristales Desde el Tio Juan Hidalgo Llegamos a una de mejores organizaciones La sensación Macre Manía Producción es La Loca Tú llorando por él Y yo por ella Un dolor En tu cabina nos reportamos Tú llorando por él Para la nueva organización Macre Sonido El martillo y el cuco Cun, 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 cun Cun, 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 cun Que nos reportamos El más sabroso Somos olvidados Por el ángel del amor Música Maestro De que nos ojimos tambores Somos olvidados Somos olvidados Por el ángel del amor El más sabroso Cun, 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 cun Cumbia 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 De que el ángel del amor Y que suene Buena cumbia de la gozadera Para la tonalización Barrio Campo Venden Néstor, Uriel, León, Chino Héctor y la famosa Chimputa Cuadrúpanos el corazón Y se Vamos a verla El ángel del amor Cumbia Cumbia El más sabroso Tú llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando Danza son medusas Que no dejan de llegar Tenemos que reportarnos Con el Miguel López El bombero y el riñón Buen con niña bola Para el chipu Para el federal Que quiere la rolita De noches oscuras Y buena rola Miguel Martínez Es otro rollo Somos olvidados Por el ángel del amor La, 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 la gozadera Para el Eli y el gavilán El abuelo y el dino Y la banda burra Con el tema te fallé Salud especial para La coneja Allá en Minnesota Esa coneja Es Minnesota Vamos a bailar Balazpachi El audio La música y el sabor Por ahí pollito Y bueno mis amigos Seguimos con todos ustedes Y hoy queremos Pues mandar saludos A todo el comité Organizador de esta noche Así que Vamos a mandar un saludo Especialmente Vamos a bailar Tenemos esta rolita Que suena Vamos a goblacer a mis niños Con una linda canción Una cuña que se llama La Gozadera Para La Gozadera TV Vamos a bailar La Gozadera TV Pon el sabor a la cumbia Cumbia Venga Venga Así de fácil La, 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 la Gozadera Con el sonido Miguel Martínez Con el sonido El increíble sonido Samurái Con el sonido El increíble sonido Samurái Se llama La Gozadera Y este ve El más Cucucucucunya Vamos a bailar Vamos a bailar Ah pero que sabor eh Ah pero que sabor Dema tras tema Éxito tras éxito Vamos a bailar Ja 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 Ahí Lávele bonito Anhelando los sueños Viviendo una realidad A ti Miguelito No te dejamos de apoyar Toda la estación Costiloca Pipados Calimba Huejo El brillante Es Nalo Mickey Jagger El Jorge Dice con la voz de huevos Tu música saliza Sancito lo resaltaste Con tu voz cerrona Ya no nombraste para toda la estación Mario Campo Verde El Nelson y el Uriel Leo Chino Daniel y los que faltaron Cumbia El más Cumbia Baila Y goza La cumbia 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 El más sabroso Así Venga para toda la estación La esquina del movimiento Como dice Vale el daño O Mickey Mouse Ese daño Que serán los derechos De Dios Al Miguel El más sabroso El más sabroso El más sabroso Pero que sabor Oye lo Calimba De Tlachuyuca Para mi inocente niño Esmeralda Recuerda que todo lo que se hace Se paga Cínico descarado Con la vara que midas Terás medido Y un poquito más Valorado de Dios Loquita Recuerda lo nada más Sarampión De Tlachuyuca El increíble sonido Samurái Que no pregunto Por qué luego se va San Jorge El pollito Para su bella Esmeralda Le falta el sonido Cotorri El más sabroso Baila Y goza El famoso chavito Que está estrenando Sus botitas El más sabroso El más sabroso Para el señor del jorongo El más Cumbia Cabeza de rodilla El más sabroso Reparte el freaky Saludos a Agua Huescalco Pásaseos Chavos Rucos Lindo Cuxa Leo Cando Puedes echarla El Guatecoquis El Cogukis Caetro Ramos El Bronco ¡Qué sabor! Bien, bien, bien Bien, bien Sí Allá Coguelo Bien, bien Lo iba a tocar No podíamos faltar Pásaseos Medusas Le debemos apoyar El calabardo Y el puerco Para el chupo Y el riñón Díselo ¡Ay! Ese riñón Y mi bochito rumero El más sabroso Cumbia Cumbia Con la cumbia Churula Para los niños Y el futuro Sacoseta Con titlán Baila El sugo La bolita Y el perro La perrota Siempre con el piqué El más sabroso El increíble Sonido Samurái Baila Goza Cumbia 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 No somos del pito Ni de lesa Somos de la ciencia León Con naturaleza Para el voto Hacienda Baila El famoso Bobo Y el cromo Y el quique Validraya Sí señor Venga el ritmo Dice tu estilo Nos gusta Tu sabor Nos encanta Miguel Martínez Él es la pura banda De Centecalco El sonidero Llegaron Dos chamacos Valencia Cumbia La cumbia El chon Aferrado San Miguel El increíble Sonido Samurái Y baila Y goza Con la gozadera TV Cumbia El más sabroso Sí señor Vigillo Hoy Ya llegó El rey De los calimbas El calimba uno Sádico Mataniñas Al calimba uno Y mi hermoso Dali Mi preciosa Santo Dali Inocente Que se le escapó De las manos Al calimba Sonse horas La que se va a desea Para el vos Sadi De todo de Veracruz De todo el cotorrí El más sabroso No puedo venir Pero desde atrás Estamos apoyando Al Miguelín Vayan en el extranjero Juntos con seguidores De corazón Por supuesto Miguelón El más sabroso La gozadera El más sabroso El más sabroso El más sabroso Barrio Campo Verde Nelson Núrient 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 Todos los budos Que saldaron Guadalupanos De corazón Con el sello Perrón Y la borronca El más Cumbia El increíble sonido Baila Mi rosa Mi cumbia Cumbia Buen agume de las bandas Para el salvaje Allí en Florida Para el teco Y el malucha Esa noche Para el famoso chavito Que está contento Por escenar sus botitas Hoy Claro que sí El audio La música Y el sabor Eso Eso Bueno mis amigos Estamos grabando El primer compacto De esta noche Por ahí pollo Por favor No se pichu pollo Bueno pues estamos grabando El primer compacto De la nochecita Vamos a bailar con sabor Para complacerlos Y dedicar esta buena rola Sin duda alguna Que gran tema Que bonito tema De Tlaxcala Ah porque también En Tlaxcala es en cumbia Y vienen mis grandes amigos Del grupo Yeah El increíble sonido Saburán Vamos a bailar Se llama Mis noches oscuras Yeah Tlaxcala Tlaxcala Y el chupón En mis noches más oscuras Valvamoso Pija Yo sueño una historia de amor La gozadera De amor y de dolor Dice la puta Dice la puta de que el cerro Hay un palo bien parado Y siéntese que llegó la mejor organización Ha llegado el increíble El cobija Don la banda increíble El cobija El moreno Vale el marín Y el famoso martillo El más sabroso El más sabroso El más sabroso Para el comer de los guacamoles Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito Yeah Luna mi amor Porque es imposible Seguirte a todas partes Pero cuando llegues Por estos lados Aquí estamos Para apoyarte La sensación blanca Te te acargo El mami Para Iván Bobby Y pingatino Aperrarnos a tu sabor El increíble Sonido Samurai La canina La canina El más sabroso Saludos Del señor Del jorojo El más sabroso Para toda la banda Solidera El más sabroso El señor de la jerga El más Cumbia El estilo Yeah Las galitas La reella Sí señor Pepinen caminando Pepinen patines Solo apoyar a Miguel Martínez Disco Samia Meca Meca Ya presente Cruz Rimo Salcero Con la cumbia De los aguacates De los guacamoles Los guacamoles Yo sueño una historia de amor Para el famoso molusco y la banda del barrio de San Valentín De amor y de dolor Que se clava en el interior De mi corazón De mi corazón Cumbia 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 El más sabroso Yo quisiera estar contigo Esa noche para el sonido guacharaca Y la borroca Valendase Y la gozadera de pan del famoso Tostadas Hasta Meca Meca Solito en el sonido guacharaca Solito en el sonido guacharaca El más sabroso El señor del corojo El más Cumbia Yo no encuentro resiliencia Dicenlo si es amor Dicenlo si es amor Dicenlo la paciencia El especial es el barrio morro que vayá Con esto Valenguti Que alumbre mi noche oscura Venga para mi compadre El pica Para el pica El más sabroso Cumbia Venga para el maruchas Para la banda que está presente esta noche Cumbia El más sabroso Venga Del cielo que hay una rosa Oye Claudia Era la más hermosa De parte del momo Miguelón como siempre apoyándote De corazón El más sabroso Bien 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 Vamos a ver Ahí va Tlaxcala México Si es una cumbia de Tlaxcala La bella El más sabroso Vamos a ver Es así En mis noches más oscuras Yo las vivo contigo Yo sueño una historia de amor Para el palucha Para mi compadre el pica De amor y de dolor Venga para el pica Tlaxcala Herreria Herrera De parte del Perry Estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho El más sabroso Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Esa noche El más sabroso Yo no encuentro resiliencia Perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Y tu luna de amor Que alumbre mi noche oscura Vamos a ver ¿Y qué es amor? ¿Qué es suave? Solo quiero que tú Solo quiero que tú Y es mi vida 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 Este tema para el DAI Mickey Mouse Brasso con el apoyo Para el DAI Los Mickey Mouse El más sabroso Estilo Progresivo ¿Dónde se va? El grupo Yeah Venga, dice, no te olvides Le están donando Es el calamardo Que está llegando El más sabroso Vamos a ver Para mi niña Mis ojos bonitos El sacandego Tlaxcala La familia Moreno Barraco Y el pollito Solito Cotorrín Yo sueño Una historia de amor Este tema se va Porque mi noche oscura De amor y de amor Estás sin ti Andrea de la Mella De parte del sonido Cotorro Esta noche Yo quisiera estar contigo Pues admito Cometí el error El más sabroso Me está matando Sin compasión El tema se va a esta pueblo Una vez más Para el señor Que está embarazado Agustín Que su amor es venado El más sabroso Sonido bonita Que se va a hacer con eso Necesito de tu luna Mi amor Que el mundo Que se va a hacer con eso Necesito de tu luna Mi amor Siempre adictos al barretillero Siempre adictos a la gozadera Y al samurái Que se va a hacer con eso Que pague la chamarra El más sabroso Como seré cagoso Que se monita Que pague la chamarra El más sabroso Está la banda del 25 de diciembre La cumbre de las bandas Brando César, Brian, Diego, Calimba Para el bueno y la nena Para el cholo Queda como ha sido Mi niño Un éxito de Pedrito Pérez Torres Y la banda de Samurai Conguera Workstation Sonestation Oasis Es para Manucha Que está llorando Vamos a bailar con eso Que se llama flauta y tambor Hoy quiero mandar un saludo Para mi gran amigo Mi niño El Dai Que viene directamente De San Miguel Chosla Aquí en Puebla Así que un saludo especial A él Que ha cedido los derechos De Yoselin Al Miguelín Bueno pues ahí está Ya ves Como no es envidioso Salud especial Dice para Dice salud especial Para la banda De Los Ojos Rojos De Tlalama Que está presente En esa noche Así que un saludo Pues estaba yo diciendo Que esa no era Pero bueno Vamos a bailar este tema Que se llama Flauta y tambor Porque queremos Que tú bailes Lo mejor De la selección musical Arrimo de Miguel La gran colección De la vitrina De los recuerdos Una de Colombia Bonita y hermosa Para mi papacito Con Rubén Martínez Que le gustan Los cantaritos del ritmo Vamos a bailar Estás en la sintonía De la gozadera Vamos a bailar Con sabor Ese tema De acordeón El increíble Sonido Samurá Para los negros de la esquina Yo le traigo Este cumbión Para que bailen Y que gocen Al compás De mi acordeón Vamos a bailar Vamos a gozar Esta cuñanera La orilla en el mar Vamos a bailar Venga de los hechichines De Miguel Martínez Esta cuñanera Para ensaladitas Y nervosa Abby Dime la vela Que vamos a gozar Del imperio sabroso El perro de Veracruz El más sabroso La gozadera La gozadera Y el Miguelón El más sabroso Vamos a bailar Una que sale Del bellocito del verro Samba yú Oye tambonera Oye tambonera Que sale bonito Oye tambonera Oye tambonera Oye tambonera Vamos a bailar Para los negros de la esquina Yo le traigo este cumbión Para que bailen Y que gocen Al compás de mi acordeón No venimos a ganar Ya mucho menos A presumir Solo venimos a bailar Nos queremos divertir Así contigo Podré cumplir Si te vamos a seguir Te calquito el bello La sensación más sabrosa Blanca Con cumbia Vamos a bailar Vamos a gozar Esta cumbia La servina Está en donando Solo se va llegando Pocoyo Otoño Gita quesos El perroga Quesos tutuncachi Yo soy Juli Choris Borrega Bicho Con la cumbia Choluna Después de esa rumba El más sabroso Desde el poderoso Peñoncito del barrio En la 3 de mayo Y la 20 de noviembre El tambor Y la flauta Comienza a sonar Desaparellos Seguimos por una razón Apoyando el mejillito De corazón La sensación Niños y Bonet Y la rueda Y su pequeña Leti Va con mucho amor Vamos a bailar Que es amor El tambor Y la flauta Comienza a sonar Y la rueda En la playa Que es amor El famoso tostada Sonido y ilusión Caribe A Meca Meca Y su chamaco El billete Siempre la gozadera Para el danse Y la borronca Guacharaña Acordeón Música Maestro Siempre estás Sin mi pensamiento Claudia No sabes Cuanto te quiero Te partes amorcito El bombón Vamos a bailar Vamos a gozar Esta cuñanera A la orilla del mar Vamos a bailar Vamos a gozar Para que le gocen los calipas La orilla del mar Desgraciados El más sabroso A Santa Niña Las que vamos a gozar Vengan a la fecea Para mis inocentes Víctimas Esmeralda Y Odalis Y Odalis Esos pinches sarampiones Del alto Y de Trachicuña El más sabroso El tambor y la pata Para la curva de San Juanelo Por la estación de Cefes Para el rato Se empieza a formar El tambor y la flauta Comienza a sonar Y la rueda En la playa Se empieza a formar Vuelva Acordeón Para los negros de la esquina Yo les traigo este cumbión Para que bailen y que gocen Al compás de mi acordeón Oye, tamborera Son de las tamboreras Vamos a mirar Oye, tamborera Son de las tamboreras Oye, tamborera Ahora Mis abiertas Venga pa' todos los perros de postas Dice la cumbia Ahora Para mi seguidor Mi guardaespaldas El papaya Vamos a bailar Vamos a gozar El famoso Panocha El papaya El más sabroso Vamos a bailar Vamos a gozar Esta cumbia negra Lo guían No le podemos fallar En tu cabina Nos venimos a reportar Grimbozones Oscar Jami Vamos a gozar Don Tarrantier Tata Edgar Nacho Erika Llegó a todas las acciones San Juanito presente Cumbia 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 El más sabroso Vamos a mandar un saludo Para mi hermosa Perenice Y sonideros El movimiento El increíble sonido Samurai El tambor Y la flauta Comienza a sonar Y la rueda Y la playa Empieza a formar Cumbia Cumbia El más sabroso Pega la gozadera Que grave y bonito El más sabroso Hoy es tamborera El más sabroso Hoy es tamborera Hoy es tamborera Los últimos tambores Hoy es tamborera Sienta ese sabor Sin cumplea El famoso gato El más sabroso Para el gato ¿Qué hace? El más sabroso Siempre con el Miguel Salud para el Bobby Para el Molusco El Jorge En Alex Y en Peter El increíble sonido Vamos a bailar Vamos a gozar La gozadera Vamos a bailar Vamos a gozar Venga para Maribel Depende de su amor El mata viejitas Desgraciado Rayado El más sabroso Para Maribel Le chima algo acá Desamor El mata viejitas Venga el sabor Plante bocha de febrero San Juanito de Pecoculco Llega la patrinomanía Sensación Caney Despeñando los baños Raúl Perea Sonidos en Ruma 97 Invita a todas las acciones Sefe Sexto aniversario La playa se empieza a formar Vale cremoso Vamos a bailar El tambor Y la flauta Comienza a sonar Y la rueda Plante el tambor Que recuerdo bonito De Colombia El audio La música Y el sabor Ha llegado el momento De complacer La cumia cholula Que ella lleva Como veinte Un saludo De la cumia cholula Onde está la cumia cholula Que ella lleva La cumia cholula De la cumia cholula Gracias.